Yo de mi barrio era la pija más bonita En colegio de monjas me eduqué Y aunque mis viejos no tenían mucha guita Con familias bacanas me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser niña bien fue mi única ilusión Y olvidando por completo mi pasado A un magnate le entregué mi corazón Por su porte y su trato distinguido Por las cosas que me mintió al oído No creí que pudiese ser malvado Un muchacho tan correcto y educado Sin embargo me indujo el mal hombre Con promesas de darme su nombre A dejar mi hogar abandonado Para ir a vivir a su lado Y es por eso que mi vida se desliza Entre el tango y el champán del cabare Mi dolor se confunde mi sonrisa Porque a reír mi dolor me acostumbre Y si encuentro algún otario que pretenda Por el oro mis amores conseguí Yo lo dejo sin un mango pa' que aprenda Y me paguen lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango Soy mi longuera Me llaman loca Y qué sé yo Soy flor de fango Una cualquiera Culpa del hombre Que me educó Bajo las luces De mil colores Y la alegría Y la alegría del cabaret Vendo caricias Y vendo amores Para olvidar Aquel que se fue Yo de mi barrio Era la piba Más bonita En colegio de monjas Me eduqué Y aunque mis viejos No tenían mucha guida Con familias bacanas Me traté Y por culpa de ese trato abacanado Ser diría bien Fue mi única ilusión Y olvidando por completo Mi pasado A un magnate le entregué Mi corazón Muchas gracias por estos aplausos tan mañaneros Yo soy La Fifi Acompañada por el maestro Sebastián Zasali Y venimos hoy a arruinarles la mañana Así bien tempranito para abajo Miren, no, no, no Tanto no Vamos a intentar que sea un poquitito Un poquito más pum para arriba Para aquellos que no me conocen Yo soy La Fifi Artista transfronteriza Nacida en Misiones Con el corazón en Argentina Y el culo en Paraguay También un poquitito de rulos brasileros Una cosa de una mixtura Que no se entiende Y que me encanta que no se entienda Que soy También soy gestora cultural Productora Y trabajo en tecnología Hace 16 años Trabajo en sistemas Ahora particularmente Trabajando para Un metaverso De realidad virtual Con base en tecnología Blockchain Así que También Haciendo la gestión de proyectos allí Estoy en la parte de Subsidios de la DAO Así que para mí Es muy interesante siempre mezclar Tecnología con arte Pero eso es lo que hago ¿No? Scrum Master Metodologías ágiles He llevado de las metodologías ágiles A El arte He construido equipos ágiles De artistas y disidencias Sobre todo Porque hay algo que La industria cultural A veces nos deja fuera Es a las maricas A las tortas A las lesbianas A los putos Y sobre todo a las trabas No la cultura Porque nosotros somos cultura Pero sí la industria Así que Esto es un poco lo que Lo que hago Pero lo que soy Es Artivista Por los derechos De la comunidad LGBTQ+. ¿Qué quiere decir esto? Que agarro mi arte Y lo pongo en función De mi comunidad Es decir Utilizo el tango Hace más de 10 años Para Mezclar Todas las realidades Que vivimos Y denunciar Porque el tango No es solamente la música No es solamente el baile El tango Es un movimiento cultural Que siempre representó Lo que está pasando En la sociedad Entonces Aquellas canciones De 1930 Oh Vuelven a calzar De nuevo En esta realidad ¿Por qué será? Entonces Es súper poderoso El tango Como movimiento cultural Porque incluye A la pintura A la poesía A la danza A la música Y va mutando Entonces En esa mutación Nace fifitango Como decir Bueno Después de que La historia Oficial De los machos Nos ha borrado Nosotras venimos Otra vez A seguir insistiendo Porque disidencias En la música popular Hubo siempre Solamente Que no sobrevivieron A las historias Que las cuentan Los mismos ¿No? O quizás No llegamos A las grandes Películas argentinas De tango A los personajes Principales Porque son historias Cis heterosexual Blancas Que no nos tienen A nosotras Como protagonistas Entonces Pareciera que Cada vez que aparece Una traba Cantando tango Parece que es la nueva Parece que es la única Parece que es la pionera Pues no Querida Yo solamente Vengo a continuar El trabajo de otras Así que De eso Un poquitito va Lo que hago Y lo que soy Sobre todo Con el tango Que nos da la posibilidad De revivir Ciertos tiempos Así que Vamos con un Djepolo Aullando entre Relámpagos Perdida en la tormenta De mi noche interminable Dios Busco tu nombre No quiero que tu rayo Me enceguezca Entre el horror Porque preciso luz Para seguir Lo que aprendí De tu mano No sirve No sirve para vivir Yo siento que mi fe Se tambalea Que la gente mala Vive Dios Mejor que yo Si la vida es el infierno Y el honrado Y el honrado vive Entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que vive En nombre tuyo Limpio Puro ¿Para qué? Si hoy la infamia Da el sendero Y el amor Matan tu nombre Dios Lo que has besado El seguirte Es dar ventaja Y el amarte Es sucumbir Alma No quiero abandonarte Yo Demuestra una vez sola Que el traidor No vive impune Dios Para besarte Enséñame una flor Que haya nacido Del esfuerzo De seguirte Dios Para no odiar Al mundo Que me desprecia Porque no aprendo A robar Si la vida Es el infierno Y el honrado Vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha En nombre tuyo Limpio Puro ¿Para qué? Si hoy la infamia Da el sendero Y el amor Matan tu nombre Dios Lo que has besado El seguirte Es dar ventaja Y el amarte Es sucumbir Alma Siento que mi fe Se tambalea Que la gente Mala vive Dios Mejor que yo Y el amor Entonces así que las canciones De la época dorada del tango Desde el 30 al 50 Vuelven a funcionar Porque volvemos a entrar A una etapa oscura Y así esta Argentina Que no es nueva Y este puerto Que se repite Una y otra vez Nos trae a una nueva batalla A las disidencias Y esta semana Para mi fue el horror No por mi Chicas Yo trabajo en sistemas Pero si por mi familia Que vive en misiones Que es pobre Por mis sobrinos Pero sobre todo Por mis compañeras Porque por más Que estemos bien Las artistas Nos afectamos Somos cristales Que tocamos Y realmente Absorvemos la energía Entonces con una comunidad Reprimida Y deprimida No es un tiempo fácil ¿Por qué digo esto? Yo sé que muchas Por el voto popular Han ayudado a elegir A esta etapa Que vamos a entrar En la Argentina Pero quiero hacer Solamente Un paréntesis En la cultura ¿No? Como mucha de esa De ese dinero Que se inyectaba En la cultura Llegaba a las comunidades De LGBTIQ Más en Argentina Y lograba O permitía Que nosotras Tengamos Una economía interna Acá tengo a mi compañera Un honor A la mami Lauren Del ballroom Que ha logrado En medio de la pandemia Sostener El trabajo De las disidencias ¿Y qué hablo de disidencias? Aquellas personas Que ya Le es dificultoso El acceso a la salud El acceso a la educación Porque ser una traba Ir a estudiar Comedia musical Teatro O danza No es nada sencillo Porque las personas Que forman Son binarias Entonces Tienen una formación binaria Lo cual Hace que el sistema Educativo En este caso Se vuelva expulsivo Para nosotras Y sea muy difícil Formarse En este caso Como cito El ejemplo De Del ballroom Le ha dado La oportunidad A muchas personas A que se formen Y se entrenen Y generen comunidad En la escena De Buenos Aires Esto incluye A personas racializadas Migrantes Trabajadoras sexuales Personas Que no pueden acceder En otros espacios Y que Este es uno de ellos Este espacio Tiene esa inyección Monetaria Durante estos años Donde genera Una economía Y además Del acceso A la salud A la educación También permite Que la plata Se mueva Y la plata Ahora se va a ir De las calles Porque es un plan Ya diseñado Ya comentado En el medio De las campañas Y ahora Oficializado Entonces ¿Qué va a pasar Con la cultura Digo yo? Con la industria cultural En Buenos Aires En la Argentina Cito Buenos Aires Porque es un lugar Es una metrópolis Donde Venimos todas aquellas Que emigramos De los pueblos Y esto es algo Que ya en agosto Yo lo dije Para una nota Que me hicieron Para Página 12 Era como A ver Esto ya es algo Vox Populis Y La libertad Avanza Ya ganó En las provincias Más allá De las razones Por las cuales fueron Si hay un discurso Que se valida En cuanto al odio ¿Por qué? No porque lo diga Explícitamente Sino Porque sabemos O por las cosas Que dice Cuando se le hizo Preguntas al respecto Que no va a ser Nada Para defendernos Entonces ¿Qué pasa con eso? Eso envalentona A esos pueblos A esos lugares Que ya son lugares Cerrados Para las personas Trans Y de la diversidad De género y sexual Entonces se vuelven Y este último tiempo Tuvimos un aumento Bastante importante Sobre Las violencias Hacia la comunidad Entonces Eso hace que la migrancia Venga hacia Buenos Aires ¿Dónde? Bueno Mal que mal También hay hechos De violencia Pero tenemos espacios Más seguros Para la comunidad Entonces Nos vemos Frente a una nueva Ola migratoria Que en el 2024 Va a llegar a la ciudad Y a las personas Que están trabajando En cultura También les digo Bueno Prepáremosnos Porque esto va a afectar A nuestro circuito Y tenemos que tener Ya que no Quizás Nos quedemos sin Políticas públicas Que acompañen esto Tenemos que hacerlo Nosotras Como decían Las brasileras Ninguna Suelta la mano De ninguna Así que De esto va lo que hago Utilizar el tango Y los espacios Para comentar Estas cosas Que no es solamente Entretener Es Poder Ofrecerles Una mirada Desde nuestra perspectiva Y si les cagué la mañana Lo lamento Dice la ley De mi barrio Que que las hace Las paga Como vos me hiciste daño Seré Tu dedo en la llaga Seré tu mosca En la sopa Seré tu palo En la rueda Ese botón Que no abrocha Y en tu techo La gotera En este mundo Macabro Cada cual Cumple su parte Ahora me queda Claro Nací Para molestarte Y no escondas La cabeza Que no sos Una avestruz Si yo fuera Jesucristo Yo vendría A ser tu cruz Dedicado a la Argentina De bien Seré el cinco Para el peso Que siempre falta En la vida La piedra De tus zapatos Y de tu rosa La espina Seré en tu edén La serpiente Seré El chicle En tu pelo Seré la birra Caliente La tuca Que quema El dedo En este mundo Macabro Cada cual Cumple su parte Ahora me queda Claro Nací Para molestarte Y no escondas La cabeza Que no sos Una avestruz Si vos fueras Jesucristo Yo vendría A ser tu cruz Si vos fueras Jesucristo Yo vendría A ser tu cruz Si vos fueras Si vos fueras Jesucristo Yo vendría A ser tu cruz Muchas gracias Que tengan una hermosa jornada Gracias por invitarme Un aplauso para Sebastián Zasali Fifi Tango